Muy buenas tardes, antes que todo quiero agradecer la invitación a este magnífico evento al comité organizador en cabeza del doctor Luis Fernando Pineda, por la oportunidad de compartir con ustedes algunos conceptos de motilidad gastrointestinal en la tarde de hoy. Quiero empezar por decirles que la clasificación de Chicago, que es conocida por muchos de ustedes, es básicamente una clasificación de las anomalías de motilidad esofágica. La primera versión fue diseñada en el 2009 y se han venido haciendo ciertos ajustes a lo largo de los años. La versión que tenemos en este momento también está en evolución, pero la que utilizamos en este momento desde el punto de vista clínico es la versión del 2014. Es básicamente basada en la topografía de presión esofágica. Utiliza muchísimos parámetros como los que ustedes ven aquí, pero el objetivo en la tarde de hoy es básicamente con solo tres parámetros, identificar la mayoría de patologías desde el punto de vista de motilidad gastrointestinal que se presentan en la práctica clínica y tratar de enfocar ese tipo de patologías hacia un diagnóstico y hacia una intervención terapéutica. Los tres parámetros que quiero realzar son básicamente el DCI, el DL o latencia distal y el IRP. Con respecto al IRP, es básicamente la presión integrada de relajación y es básicamente empieza en el inicio de la relajación del esfínter esofágico superior y va básicamente hasta la llegada de la onda peristáltica a nivel de la unión gastroesofágica. El número que quiero recomendarles para recordar es que el IRP debe ser menor a 15, el valor normal es menor a 15. El segundo parámetro del cual quiero hablar es el DCI y básicamente mide el vigor de la contracción distal del esófago y tenemos aquí unos valores que también quiero realzar que son si es menos de 100 es una peristalsis fallida, si es entre 100 y 450 es una peristalsis débil, entre 450 y 8000 es una peristalsis normal y más de 8000 se considera un trastorno hipercontractil. El tercero y último es la latencia distal y es básicamente el intervalo entre el inicio de la relajación del esfínter esofágico superior y el punto de desaceleración contractil, más conocido como CDP. Ese punto de desaceleración contractil no es otra cosa que la intersección de dos slopes que son básicamente las pendientes de velocidad de la propagación peristáltica que se encuentran básicamente divididas en la primera propagación peristáltica de los últimos 3 centímetros del cuerpo esofágico y que básicamente se constituyen en la fase tardía del vaciado esofágico. Teniendo claro el CDP podemos básicamente inferir la latencia distal y de la latencia distal quiero hacer énfasis en que la latencia distal es normal si es mayor a 4.5 segundos y si es menor a 4.5 segundos es una contracción prematura. Basado en estos tres simples parámetros podemos hacer la clasificación de los desórdenes de motilidad esofágica en un 98% de los casos y podemos subdividir todos estos desórdenes de motilidad esofágica en tres grupos. Trastornos con obstrucción del flujo de salida de la unión esófago-gástrica como son todos los subtipos de acalacia y la obstrucción del flujo de la unión esófago-gástrica van a encontrar un término muy comúnmente que se llama EGJ Outflow Obstruction. El segundo grupo son trastornos mayores de la motilidad en el cual encontramos la contractilidad ausente, el espasmo esofágico distal y el esófago de Jack Hammer y el último trastornos menores de la motilidad en el cual encontramos la motilidad esofágica ineficaz y el peristaltismo fragmentado. Empecemos con el primero que es trastornos de motilidad esofágica con IRP elevado, básicamente la calacia tipo 1 en la cual ustedes ven ausencia de peristalsis y una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior. La calacia tipo 2 también prevalece el trastorno de relajación del esfínter esofágico inferior pero ustedes encuentran un aumento de la presión intraluminal, esto se denomina presurización panesofágica y es básicamente dada por el cierre tanto del esfínter esofágico superior como del inferior. Cuando tenemos un 20% de hallazgos de presurización panesofágica podemos hablar de una calacia tipo 2. La calacia tipo 3 también prevalece del IRP elevado de más de 15 pero encontramos una latencia distal muy corta lo que se constituye en contracciones prematuras o espásticas, es la llamada calacia espástica. ¿Por qué les hablo de todos estos subtipos? Porque esto tiene implicaciones de tipo terapéutico que vamos a ver en un momento. En cuanto al tratamiento de la calacia, tenemos tratamiento médico y tratamiento no médico. Creo que la doctora Hanny va a ir un poco más en detalle con respecto al tratamiento pero quiero decirles que básicamente el tratamiento médico se reserva para aquellos pacientes que no son buenos candidatos para cirugía o por algún tipo de intervención endoscópica. En cuanto al tratamiento no médico, tenemos la inyección de toxina botulínica como ustedes saben, básicamente la aplicación de 100 unidades de toxina botulínica que generalmente se hacen un centímetro por encima de la unión escamo-columnar, efectiva pero como ustedes también saben dura algún tiempo y estos pacientes generalmente requieren inyecciones repetidas para mantener el efecto terapéutico. La dilatación neumática conocida por algunos de nosotros es básicamente ubicar un balón que se denomina el balón de Rigiflex, comúnmente de Boston Scientific, que se ubica exactamente al nivel de la constricción ejercida por el esfínter esofágico inferior y con aumentos graduales de la presión se puede inflar hasta que se produce un estrechamiento de esa área de alta presión. La tasa de éxito de la dilatación neumática es alrededor del 85% y tiene un efecto sostenido, sin embargo, más o menos el 30%, 30-50% de los pacientes a 5 años van a requerir un nuevo tratamiento. La complicación mayor de este tipo de procedimientos es la perforación esofágica, que en general se considera es alrededor del 2%. Estamos utilizando una nueva forma de hacer dilataciones que se denomina el endoflip, que básicamente ofrece la ventaja de que se puede hacer sin fluoroscopia, el proceso anterior se hace bajo visión fluoroscópica. Con este procedimiento, básicamente evitamos la radiación, se puede hacer la endoscopia, se ubica el balón de endoflip, básicamente se inserta hasta el estómago y después lentamente se va retirando hasta que se encuentra el punto de máxima constricción. Podemos determinar también en este punto la distensibilidad esofágica y podemos de manera muy precisa hacer las dilataciones progresivas con aumento de la presión. Probablemente va a ser una de las alternativas que se van a usar comúnmente en dilataciones de este tipo. Algo que ustedes están viendo más y más es la miotomía endoscópica, que básicamente consiste en, y probablemente vamos a hablar esta tarde en repetidas ocasiones acerca de POM, es básicamente producir una elevación y una incisión de la mucosa a cierta distancia de la unión esófago-gástrica. Se hace una mucosotomía, después se crea un túnel submucoso y posteriormente se hace una miotomía, ya sea de fibras circulares o una miotomía completa, hasta 3 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica y posteriormente se procede al cierre de la mucosotomía. Voy a hablar un poquito más en detalle al respecto en algunos minutos. Pero quiero decirles que básicamente el procedimiento se está volviendo muy popular, básicamente el riesgo de lesiones de la mucosa esofágica son alrededor del 10%, también más o menos entre el 5 y el 10% de un riesgo de perforación de espesor total y una de las complicaciones que más tememos cuando hacemos este tipo de procedimientos es una hemorragia del túnel submucoso. Con respecto al POM, una de las preocupaciones que tenemos es la aparición de reflujo gastroesofágico severo en algunos pacientes. Se considera que es alrededor del 30% hacia los 6 meses y puede aumentar hasta casi el 50% al año. Es por eso que en nuestro departamento nosotros a los pacientes a los 6 meses les hacemos cápsula de PH, Bravo Capsule, para determinar básicamente la exposición ácida en el esófago distal y basado en eso determinar si el paciente va a requerir algún tipo de tratamiento orientado hacia el reflujo. La miotomía quirúrgica sigue siendo la opción gold standard para este tipo de pacientes y frecuentemente enviamos los pacientes a procedimientos quirúrgicos. Independientemente del método de tratamiento, la calacia tipo 2 usualmente responde mejor comparado con la calacia tipo 1 y la calacia tipo 3. Estos estudios son estudios clásicos donde básicamente se intenta mostrar que la tipo 1 usualmente responde igual a la dilatación neumática o a la miotomía de Heller. La tipo 2 usualmente responde mejor a la dilatación neumática y la tipo 3 mejor a la miotomía de Heller. Probablemente vamos a ver en los próximos años más literatura acerca de POM y cómo esto puede cambiar el panorama de respuesta terapéutica. El segundo grupo de entidades que quiero mostrarles hoy es trastornos de la motilidad esofágica con IRP elevado, pero que se constituyen básicamente en obstrucción al flujo de la unión esofagogástrica. La diferencia con todo el grupo de entidades que mencioné es que aquí sí hay secuencias peristálticas. El IRP se encuentra elevado y quisiera básicamente dejar el mensaje que siempre debemos buscar cuál es la patología subyacente o el fenómeno que está causando que ese IRP esté elevado. Aquí vemos que el paciente tiene una buena secuencia peristáltica, pero no hay una relajación satisfactoria del esfínter esofágico inferior. Nosotros generalmente hacemos ultrasonido endoscópico para descartar que no se deba a una enfermedad infiltrativa, a una enfermedad maligna o que sea una obstrucción vascular lo que esté produciendo el aumento del IRP. Entonces el mensaje es básicamente tratar de buscar la patología subyacente. ¿Qué se hace con estos pacientes? Muchos de estos pacientes simplemente se observan, algunos de ellos van a mejorar espontáneamente, la segunda opción son calcio antagonistas y en algunos pacientes empezamos toxina botulínica. Si no responden a ninguno de estos tres tratamientos, algunos de ellos van a dilatación neumática y eventualmente van a miotomía endoscópica. Ahora nos vamos a mover al segundo grupo que son los trastornos mayores de la peristalsis, pero ahora con un IRP normal. Dentro de este grupo encontramos tres trastornos, uno de ellos es la contractilidad ausente. Aquí quiero básicamente enfatizar que así el IRP sea normal, si encontramos hallazgos de presurización esofágica, debemos considerar cuidadosamente la posibilidad de que ese paciente tiene una acalacia. De tal forma que en estos pacientes utilizamos frecuentemente endoflip para determinar si los pacientes tienen algún grado de aumento de la presión en la unión esofagogástrica. La segunda entidad de este grupo es el espasmo esofágico distal y aquí ustedes ven que el IRP puede ser normal, pero la latencia distal está disminuida, es menos de 4.5 segundos. El tratamiento de estos entidades, especialmente si encontramos que los índices de distensibilidad están alterados, es hacer una dilatación neumática, algunos de estos pacientes van a miotomía o POM. Básicamente se tratan como una acalacia tipo 1. Si hay presurización esofágica, si hay una evidencia de un aumento de la presión o una distensibilidad alterada por endoflip. El siguiente es el esófago de Jackhammer, que es básicamente un aumento del DCI por encima de 8.000. Frecuentemente estos pacientes tienen IRP alterados, pero pueden tener IRPs normales. Doctor Drosman ya nos explicó acerca del tratamiento de neuromoduladores. Estos pacientes usualmente se quejan o de dolor torácico o de disfagia y dependiendo de la sintomatología de estos pacientes, nosotros podemos empezar tratamiento neuromodulador, especialmente aquellos que se quejan de dolor torácico. Dentro del tratamiento no médico, tenemos también el tratamiento endoscópico con inyección de toxina botulínica y el POM. Esto ya lo habló el doctor Drosman, que es básicamente todo el armamentario farmacológico del cual disponemos para tratar este tipo de pacientes, especialmente pacientes que se quejan de dolor torácico. También podemos utilizar toxina botulínica y con este tipo de pacientes quiero enfatizar el uso de POM. ¿Qué tiene de especial el POM en estos pacientes? Que usualmente ajustamos la miotomía al segmento espástico. Entonces frecuentemente delineamos el segmento espástico basado en la manometría y durante el procedimiento de POM lo que hacemos es endoflip para determinar de nuevo los índices de distensibilidad y básicamente ajustar el POM a las necesidades del paciente. El último grupo son trastornos menores de peristalsis, dentro de ellos tenemos la motilidad esofágica inefectiva y la peristalsis fragmentada. De aquí debo decir que a pesar de que los pacientes tienen un IRP normal, los DCIs pueden ser disminuidos, en estos pacientes lo que yo aconsejo es que durante el procedimiento de manometría se le hagan un test de degluciones repetidas rápidas para determinar la reserva peristáltica en estos pacientes. ¿Por qué? Porque si estos pacientes tienen una secuencia peristáltica limítrofe, algunos de ellos van a ser considerados como no candidatos para cirugía. Sin embargo, si se puede demostrar que tienen buena reserva peristáltica, algunos de ellos eventualmente podrían clasificar para procedimientos de fundodoplicaturas parciales. En general, este tipo de pacientes están asociados con reflujo, porque hay una alteración, hay una deficiencia del aclaramiento esofágico y el tratamiento básicamente está orientado a controlar el reflujo de manera, como lo hacemos usualmente, de manera médica. Esto es básicamente el resumen de lo que les acabo de ilustrar, cómo utilizando esos tres parámetros podemos básicamente delinear los tres grupos y basado en ello podemos empezar un tratamiento terapéutico. Este cuadro me parece muy importante porque es básicamente la orientación clínica terapéutica que le vamos a dar a este tipo de pacientes dependiendo del trastorno motor subyacente. De tal forma que ustedes ven ahí que la calacia tipo 1 es susceptible de manejo con dilatación neumática, con miotomía de Heller o con POM. Todos los tratamientos son eficaces en estos pacientes, pero podemos esperar que aquellos que fueron para un tratamiento de miotomía endoscópica puedan desarrollar mayor reflujo, especialmente si hay presencia de una hernia yatal. En la calacia tipo 2, la dilatación neumática se prefiere únicamente porque tiene menos morbilidad y porque el coste es más bajo, pero también responde muy bien a los otros dos tratamientos. En la calacia tipo 3, como le enuncié anteriormente, generalmente preferimos empezar con POM porque podemos básicamente calibrar, ajustar la miotomía al segmento espástico. Ahora, si lo que tenemos es un paciente con un EGJ Outflow Obstruction o una obstrucción del flujo de salida de la unión esófago-gástrica, inicialmente lo observamos, si no, instauramos terapia con calcio antagonista, si no responde, le colocamos toxina botulínica y si no responde ninguna de estas cosas, podemos dilatarlos o hacerle SPOM. Pacientes con ausencia de contractilidad, que se considera como a calacia, les mencionaba que los índices de extensibilidad están alterados basados en endoflip, algunas veces les hacemos manometría a esos pacientes y los IRPs están normales, de tal manera que el endoflip nos ofrece una manera más sensible de determinar alteraciones de la presión a este nivel. En ese tipo de pacientes los podemos tratar como una calacia tipo 1 y empezamos con dilataciones neumáticas, ya sea con esoflip, que es otra de las opciones que nos ofrece el endoflip. Ahora, si tenemos un espasmo esofágico distal que se considera como a calacia, basado en lo que les mencioné anteriormente, lo tratamos como una calacia tipo 3, de tal forma que empezamos con POM. En los Estados Unidos no es poco común ver pacientes que consumen opioides para manejo del dolor. Este tipo de pacientes pueden tener alteraciones en la manometría esofágica que pueden simular a calacia, de tal forma que hay que pensar en eso, hay que tratar de disminuir el consumo de opioides en estos pacientes. Después de eso, empezar en terapia con toxina botulínica y algunos de ellos eventualmente necesitarán una miotomía endoscópica, pero no es la elección de primera, la primera opción que tenemos. La última parte, que es la parte de obstrucción, la vamos a abordar en la siguiente charla, que es cómo abordar los fenómenos de pseudoecalacia, especialmente en pacientes post-funduplicatura o post-heller-mayorme. Básicamente, el último, tengo un minutico, es para mostrarles de manera muy superficial cómo se elabora el procedimiento de POM. Creo que vamos a tener a lo largo de la tarde más sesiones que hablen acerca del tema, pero básicamente lo que hacemos es una inyección submucosa de una mezcla de pinefrina y azul de metileno. Después procedemos con un hybrid knife o T-knife a hacer la mucosotomía, que usualmente es de 2 a 3 centímetros. Esta parte tiene que hacerse de una manera muy cuidadosa para evitar una perforación de espesor total al momento de hacer la mucosotomía. Básicamente lo que buscamos es encontrar el plano submucoso. Una vez que encontramos el plano submucoso, el procedimiento básicamente consiste en inyección de la mezcla de azul de metileno y epinefrina para poder separar el plano muscular de la mucosa. Ustedes ven que vamos muy pegados a las fibras musculares. Algunos endoscopistas prefieren la posición 3-9, otros la posición 2-6. Pero la idea es que la mucosa se encuentra a este lado y estas son las fibras musculares. Y siempre la disección es muy cuidadosa, evitando tocar la mucosa para evitar una perforación de la mucosa. Durante todo este trayecto que se dirige hacia la unión esófago-gástrica, tenemos que estar muy cuidadosos de la mostasis y aquí vemos que en algún momento nos vamos a encontrar con un vaso sanguíneo que puede sangrar súbitamente, de tal forma que siempre estamos tratando de evitar sangrados del túnel. Y utilizamos una herramienta que se llama el COAG-RASPER que básicamente sirve para realizar una hemostasis inmediata y tratar de abortar prematuramente estos episodios de hemorragia. Una vez que completamos el túnel, verificamos que no haya sangrado, nos retiramos y después hacemos una inspección muy cuidadosa de toda la mucosa para evitar alguna perforación. Y una vez que estamos seguros que no hay una perforación de la mucosa, empezamos con la miotomía. Hay varias escuelas con respecto a la miotomía, creo que van a hablar al respecto, no voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo, pero básicamente existe este tipo de abordaje que es básicamente una separación de las fibras circulares de las longitudinales, en algunos casos hacemos miotomía completa y como les dije nos dirigimos usualmente 3 centímetros por debajo de la unión esofagogástrica. Una de las razones para las que utilizamos el azul de metileno es porque cuando hacemos retroflexión vamos a ver hasta donde llegamos en la disección del plano submucosa, y de la miotomía. Y una vez que estamos seguros que la miotomía es completa, que verificamos que no hay una perforación de la mucosa, procedemos al cierre de la mucosotomía. Para ello utilizamos clips, CUC o Duraclip. En algunos pacientes se hace cierre con el sistema de Apolo. Básicamente eso es de manera, a manera de introducción lo que es el POM. Muchísimas gracias por su atención.